Bienvenidos al Informativo ExtraDigital Ahora nos vamos con un tema preparado por Rodrigo Andrés Salazar, porque no solamente el COVID es noticia, la inmigración también importa. Miles de europeos, incluidos los latinoamericanos, viven por estos días momentos de ansiedad, y no solo por el COVID-19 o por la pandemia. A ellos se les suma la incertidumbre de saber qué va a suceder con ellos una vez el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de diciembre. Muchos les han negado ya su residencia, otros siguen luchando por ella, pero Extra Internacional ha conocido de casos específicos donde sus documentos han sido rechazados para una residencia definitiva. Y esto significa un rechazo formal del gobierno británico a través de sus autoridades para quienes pretenden mantenerse viviendo y trabajando en el Reino Unido. El final del Brexit no significa el final de las preocupaciones para los europeos que viven en Reino Unido. Apenas a seis meses desde que finalice el periodo de transición que culminará con la salida del país de la Unión Europea de forma efectiva, más de un millón cien mil personas han recibido un estatus de residencia en el país que las organizaciones por los derechos de los europeos consideran menos seguro y que les coloca al borde del abismo. Con el Ministerio del Interior gobernado por la ministra Priti Petel, acusada de sembrar el miedo y el abuso entre su propio personal, crece el temor porque en el futuro se produzca un hecho Winsdross, en este caso con europeos, que conduzca a deportaciones no justificadas. Según los últimos datos ofrecidos por la Home Office, 3 millones 107 mil 900 ciudadanos procedentes de los distintos países de los 27 han solicitado el estatus de residentes, que garantiza la estancia permanente y los mismos derechos que cualquier otro ciudadano británico a partir del 1 de enero del 2021. Todo ello sujeto a no abandonar el país durante más de cinco años seguidos y con la condición de haber vivido previamente en el Reino Unido durante al menos un lustro. Si no, se recibe el estatus de preasentado, que solo se diferencia en el tiempo en el que se puede abandonar el territorio, que es de dos años, y cuando se llegue a los cinco años de residencia, se puede solicitar el de permanente, aunque se haya acabado el periodo de transición. El problema, además de las demás 800 mil solicitudes que el gobierno admite no haber respondido todavía, es que cada vez se conceden más estatus de preasentado, incluso cuando el individuo tiene derecho al definitivo. Cerca de un millón de personas han recibido el estatus menos seguro, lo que les hará más difícil permanecer en el país y, por ejemplo, acceder a ayudas sociales, beneficios, buscar trabajo, alquilar una vivienda o abrir una cuenta en el banco. Hay mucha gente que está aceptando erróneamente el estatus de preasentado cuando merece el otro y no se dan cuenta de que se están asomando al borde del acantilado y que deben volver a insistir para no convertirse en el futuro en residentes ilegales en el Reino Unido. Por su parte, desde el gobierno británico abogan por la tranquilidad y por el compromiso al que han llegado con aquellas personas que arriban al país desde la Unión Europea antes del 31 de diciembre de este año. Nosotros queremos que los ciudadanos europeos se queden. Estamos muy contentos de que más de tres millones de personas ya hayan recibido algún tipo de estatus. Cuando se cumplen los cinco años de residencia, pueden pedir el estatus de asentado siguiendo el mismo sencillo proceso que hicieron antes, explica un portavoz del Ministerio del Interior en una rueda de prensa sobre un proceso que han completado hasta la fecha más de 200.000 personas de habla hispana. El 31 de diciembre es la fecha definitiva de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. El primer ministro británico Boris Johnson pretende un Brexit sin acuerdo, dificultando aún así más las relaciones internacionales con los 27 países miembros de la Unión Europea y dificultando más la comprensión e entendimiento en la aplicación de las leyes de inmigración para quienes pretenden continuar en el Reino Unido. A pesar de todo, desde las organizaciones de europeos no se fían, sobre todo por el hecho de que no se vaya a crear un documento físico que pruebe estos derechos. El hecho de que sea solo digital es una receta para el desastre que causará que cunda la discriminación y la ansiedad. Hay mucha gente que no está hecha la tecnología. El propio gobierno admite que el 22% no tiene los conocimientos digitales necesarios para el día a día y aunque hay alguna ayuda para el procedimiento, no la van a tener luego cuando necesiten que probar que tienen ese documento, según como lo añade un portavoz, denominado John Bond, cuya iniciativa cuenta con el respaldo de formaciones políticas como la liberal demócrata. A largo plazo, los documentos físicos caducan, pierden validez y pueden ser perdidos, robados o manipulados, por lo que pasarse a visas o documentos de inmigración digitales es un enfoque más sensato. Esto además significa que cuando quieran acceder a servicios públicos como el de la salud, no tendrán que acreditar nada, sostienen desde la home office. No se dan cuenta de que muchos europeos están teniendo problemas para solicitar el estatus o directamente para enterarse de que tienen que hacerlo, pues algunos creen que no lo necesitan al tener un permiso de residencia permanente o estar casados con un británico. Si el gobierno falla en su misión de llegar aunque sea a un mínimo porcentaje de la población, eso significará la miseria para decenas, sino cientos de miles de personas, y entre ellos, los latinoamericanos. El 2021 es el año clave para saber qué va a suceder con los europeos que viven y trabajan en el Reino Unido, además de sus derechos. Por ahora, Extra Internacional los invita para que tomen alguna asesoría legal acerca de este tema y una vez no se vean afectados cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de diciembre. Y para terminar nos vamos con este mensaje de Armando del Solá. Meses atrás la lucha diaria era por conseguir aquellas cosas que sentíamos nos faltaban. Fama, dinero, poder, reconocimiento. Hoy, cuando la vida nos pone donde estamos, nos asombramos de entender que todo nos sobra, que el mejor estilo de San Francisco de Asís es necesitamos muy poco, y lo poco que necesitamos, lo necesitamos muy poco. Una reflexión para que todos los seres humanos que pasamos por estas ansiedades en nuestras vidas reconozcamos que muchas de las veces no estamos felices con lo que tenemos, con lo poco que nos da la vida, que nos ocorre el Ser Supremo, y a veces nos contradecimos a nosotros mismos en nuestras ideas. Por eso, esta reflexión del día de hoy es un mensaje para todos los seres humanos que en tiempos como estos, pues debemos de reflexionar mucho sobre lo poco que tenemos y apreciarlo de una manera muy diferente. Hoy en día nos ha dado la vida una enseñanza. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar mejor en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso este informe quería presentárselo hoy a ustedes con todo el cariño y con todo el amor. No olvides compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Extramedia UCA.